Hace un rato, no puedo creer, su hermano me mandó al frente. Está pidiendo su derecho a réplica, dice que no es el que peor se porta. Pero yo le creo a Guada. Vamos a ver, yo también le creo a Guada, yo creo que ella es la que mejor se porta. Recibimos, por favor, último participante, abrimos cortina. ¡Ay, miedo! Voy a esconder mi cuello. ¡Miedo! Menos mal traje este, así como que uno se velo en mi cuello. ¡Dios mío, fam! Yo sabía que iba a venir el Conde Drácula. Entonces, hola Conde, ¿cómo me tengo que dirigir a vos? Señor Conde, Don Conde, Don Drácula. Don Drácula. Conde Fabri. Drácula. Drácula, ok. ¿Qué tal Drácula? Hola Drácula, bien. Sí, estuviste comiendo un poco recién, ahí tomando alguito. Por el canal no te recomiendo a nadie, menos a Zingla. Esa sangre, ¿no? No. No te sirve. Por las dudas. Drácula, ¿vos sabés que hay un niño que se llama Fabri, nos contaron, y nos dijeron que ese Fabri en su casa es re terrible? Por si acaso, Don Drácula, ¿vos no le conoces por ahí a un Fabri que toca cosas? Necesito que le enfoquen a Guada mientras hablamos con Fabri. Enfocarle muy bien. Fabri, quiero decir, Drácula, ¿hay algún Fabri por ahí que se porta medio mal en su casa? Sí, soy yo. ¡Ay, le amo! Soy yo, le amo, le amo, le amo. Reconocido, está bien. Importante reconocerlo, Guada, tenías razón. Yo siempre te creí, ¿ok? Siempre te creí que vos le andas diciendo cosas que no tenés que decir, que con la niñera, que tocas las cosas de Guada también. ¿Una cosa así era? Más o menos. Más o menos. Bien, pero no vamos a hablar de eso. ¿Por qué vamos a hablar de, ¿entendés? De polémica. Vamos a hablar de tu vida, Drácula. ¿Qué andas haciendo? ¿A qué grado vas? En cuarto B. Cuarto B, muy bien, muy bien. ¿Y te gusta estudiar? ¿Qué materia es la que más te cuesta? Matemática. ¿No te gusta matemática? Ay, Drácula, a nadie le gusta matemática. No le gusta. Mordela a tu profe. ¿Y la que más te gusta? Mordela a tu profe. Comunicación. Comunicación, muy bien, me gusta, Drácula. Bueno, ¿y es la primera vez que te estás disfrazando? Sí, sí, es la primera vez. Ahora estoy hablando con Fabri ya. Allá puede salir de personaje Fabri. Hola Fabri, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Primera vez que te disfrazás, Fabri? Sí. ¿Y te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Viste? ¿Y vos elegiste este personaje? Sí. Sí, te gustó. Dijeron, ¿de qué me puedo ir? Drácula, me pongo acá rojo, una capa y ya está. Está genial, me encanta su personaje. Me gusta, me gusta. Bueno, él es nuestro último participante ya. ¿Qué es el último? Por favor, le vuelvo a dirigir la palabra a Drácula. No ande mordiendo ningún cuello por acá. Solo tu profe de matemática. ¿Te puedes portar bien, sí? La historia. Pero Drácula, ¿acaso lo le hacía daño a las luces? Estoy un poco preocupada. El ajo. Le hacía daño a las luces, me parece. Ahora se actualizaron. Ah, pero él entró protegido, claro, no le tocó el sol, ¿ok? Esta luz no te hace nada entonces, ¿verdad? No. Bueno, y Drácula ya la encontró. Drácula tenía novia. Acá la ajo. ¿Draculina? No, no le muestres, por favor. Cuidado, yo te voy a ayudar. Cuidado, no. Cuidado con el ajo. No, mira, se está alejando. Pero quiero saber, ¿Drácula tenía novia, sí o no? Ah, no sé, pero sí, sí había, sí, pero... Dráculina, Dráculina. Está dando vueltas, ¿te tiene o no tiene? ¿Y Fabri tiene novia? No, soy soltero. ¡Ay, le amo! ¡Le amo, le amo, le amo! Me encanta, Che, por favor. Gracias, Fabri, también. Vengan todos, vengan. Vení Merlina, vení Dogma y vení Yeko. ¡Mezuko! ¡Mezuko! ¡Mezuko, mi patín! ¡Mezuko! Bueno, acá están mis chiquitos, son mis cosplayers. Entonces, vamos a hacer como ya lo hicimos toda la semana. Ya, ahora vamos a subir las fotitos de cada uno de ellos. Ustedes tienen que ingresar a nuestra página en Instagram. Ahí va a estar una encuesta.